Buenos Aires, Argentina para el mundo Seguimos con la flora nativa Hoy con un arbolito o pequeño arbusto En nuestras regiones céntricas Incluso hasta Buenos Aires La acacia caben, como se la conocía antes El espinillo, ¿por qué? Porque tiene espinas, mirá, la vas a encontrar con espinas Tiene unas espinas interesantes Es de este color grisáceo Y bastante largas Bueno, es un árbol proterante, porque es caducifolio Y florece antes de brotar Ya empezó a brotar, pero su floración Ves que forman estas hojas, estas flores Estos pomponcitos amarillos, mirá, divino Súper atractivo para la fauna benéfica Ante ellos la abeja, vas a ser muy bien Entre uno de ellos, es para alcanzar los 6 metros de altura Y unos 4 metros de diámetro No es muy grande Ideal para jardines de mediano No chicos, pero de mediano, ya a partir de jardines mediano Lo podés tener, perdón el ruido ambiental Porque estamos en la calle Para acercos defensivos en tu terreno Si tenés un terreno grande o campo Para no se te metan los bichos O algún visitante indeseable Te vine bárbaro Escuchame, tiene esta particularidad de florecer A finales de invierno y durante la primavera O sea, vas a tener fauna benéfica Y floración hermosa Ya a partir de finales de invierno Como te decía, no crece mucho Lo podés tener en jardines medianos Cosas que su madera se utiliza para carbón Lamentablemente Pero bueno, sirve Y también para los perfumes Para generar, para la perfumería Mirá, te digo Podés tenerlo tranquilamente En lugares no muy grandes Cuidado que tiene espinas Como te decía Porque en veredas puede Su tamaño da Pero puede ser pinchudo Da estas chauchas oscuras Mirá como fruto ¿Ves? Da estas chauchas oscuras Así lo reconoces Mirá que lindas que son ¿Ves? Mirá que interesante La fructificación Donde están sus semillas Una vez polinizado Así que te va a empezar a florecer Como te decía A finales de invierno Y durante la primavera Cuando te llena de hojas Como es proterante Como te dije Va a perderla Es eso de hojas Muy etéreas Mirá Muy suave De un verde medio ¿Entendés? No alcanza a taparse Tanto de hojas Sino que es más Como etéreo Es muy ramificado Con espinas ¿Ves? Como te suelo aclarar esto Porque es bueno Saberlo Pero no ponerlo En lugares de chicos O no en lugares de paso Aguanta mucho En lugares secos Y nuevos estudios dicen Por eso es bueno Informarse científicamente Decían que es una planta Invasiva En algún lugar Es mentira La Universidad de Chile Lo ha estudiado Y ha dicho que no Que esto es una mentira No es invasivo Al contrario Es para Por ejemplo Tienes un campo Y querés poner una planta Que aguante absolutamente todo Como la sequía del sol Es súper recomendable ¿Por qué? Porque es pionera Vos sabés que en lugares Donde se incendian Después de los incendios forestales Empieza a crecer sola Y una vez que Es colonizada por la vegetación Que estaba en ese lugar Empieza a desaparecer sola Y va dejando lugar Sí, sí Va dejando lugar A las plantas Que crecen Que crecian naturalmente En esa zona Así que Árbol pionero Árbol para tener Árbol O arbustito O gran arbusto Que lo podés tener En lugares no muy grandes Y vas a tener Una belleza Nativa Realmente recomendable Si te gustan estos videos Te invito a que nos des un like Y que te suscribas Así me seguís ayudando A que este canal Siga creciendo Esta comunidad de jardineros Y jardineras Desde ya Muchísimas gracias Y los dejo con esta Mira Al sol Con estas flores amarillas De esta forma De pompón circular Que toman Muy característica Desde ya Muchísimas gracias Saludos Papi Saludos